La diabetes es una enfermedad potencialmente devastadora que afecta a miles y millones de personas en el mundo. Y particularmente para la diabetes mellitus tipo 1, hasta recientemente el tratamiento era básicamente control de la enfermedad. Pero recientemente científicos chinos han publicado un estudio que podría cambiar esto para siempre. Yo soy el Dr. Marco y vamos a revisar este estudio. Si siguen el canal desde hace algún tiempo, sabrán que hay dos grandes tipos de diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipo 2, que es como la más famosa, es la que está o sea los malos hábitos dietéticos, poca actividad física, sobrepeso y obesidad, y que lleva a que sí tengamos insulina, pero que esta no pueda funcionar porque tenemos resistencia a la insulina. Por el otro lado, mucho más raro es la diabetes mellitus tipo 1, en la cual incluso de niños muy frecuentemente nuestro sistema inmune ataca células en nuestro páncreas, llamadas células betapancráticas, que son las que producen insulina. En estos pequeñitos y después, por supuesto, en la edad adulta, estas personas no tienen la capacidad de producir su propia insulina porque esa parte del páncreas simplemente se perdió, murió, quedó destruida. Evidentemente, se podrán imaginar que no tener insulina y no tener ese pedazo de páncreas, probablemente podrán intuir que no tener producción de insulina para nada y no tener ese pedazo de páncreas puede llevar a problemas muy, muy serios de salud. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 necesitan, para sobrevivir, estar recibiendo inyecciones de insulina todos los días, varias veces al día. Una vez más, porque la insulina es indispensable para la vida y para el control de los carbohidratos, la glucosa, entre otras cosas. E incluso con un control muy, muy preciso, ponerse la insulina adecuada, en la dosis adecuada, por el tiempo adecuado. Con el paso de los años, como es tan preciso el control que necesitamos tener, vamos teniendo y la aparición de complicaciones. Las clásicas de la diabetes, por supuesto, cosas como neuropatía, daño renal, daños en los ojos, etcétera, etcétera. De manera que, aunque en la actualidad los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 pueden tener vidas muy largas, muy buenas, necesitan un control súper, súper estricto y estar monitorizando este tipo de eventos adversos. De manera que por mucho tiempo se ha soñado con recuperar la capacidad productora de insulina en estos pacientes. Y justamente es lo que parece que acaban de lograr científicos chinos. Justo en el artículo que pueden ver aquí abajo y que encontrarán en la descripción de este video, un grupo de científicos chinos, que no voy a usar su nombre para no destruir la pronunciación, pero bueno, pueden revisarlo aquí abajo, lo que estaban haciendo es tomar células de la paciente. Esta paciente tenía diabetes mellitus tipo 1 desde hace muchos años. En el laboratorio le hicieron un procedimiento para que las células diferenciadas de la paciente, de un paciente adulto, digamos que se desdiferenciaran, se transformaran como en células embrionarias, más o menos, que se pueden de ahí retransformar en otro tipo de tejidos. Y básicamente a través de estas intervenciones químicas lograron que las células se convirtieran en células beta pancráticas o productoras de insulina. Una vez que tenían estas células productoras de insulina, se las volvieron a aplicar a la paciente de manera muy extraña en la pared abdominal, en el músculo del abdomen, ahí inyectaron las células, a diferencia de otros estudios que pronto las inyectaban en sangre o las inyectaban directamente en el páncreas. Lo que vieron es, a partir de ese momento, los siguientes días y en un breve tiempo, la paciente empezó a producir insulina de manera endógena, es decir, como si en verdad hubiera recuperado esas células beta pancráticas. No solo eso, con el paso del tiempo, esta paciente ya no requiere básicamente insulina extra que se le apliquen para el control de su diabetes mellitus tipo 1. Que de nuevo, en diabetes mellitus tipo 1, si no se aplica la insulina exógena, si no nos inyectamos insulina, el paciente fallece muy rápido. De manera que, por supuesto, el que esta paciente no necesite las inyecciones ya, nos habla de que su cuerpo está produciendo insulina y la está produciendo en cantidades adecuadas y en momentos adecuados. De hecho, el 97% del tiempo, la paciente ya no necesitaba medicamento y tenía niveles normales de glucosa en sangre. Por lo que, en este brevísimo tiempo, es como si la paciente se hubiera curado de la diabetes mellitus tipo 1. Ahora, estas son muy buenas noticias. Por supuesto, está publicada en una revista científica médica muy prestigiosa, por lo que estoy seguro que el rigor con el que se revisó el artículo fue muy bueno. Sin embargo, todavía nos quedan dudas importantes. Primero que nada, esta es una sola persona. No sabemos si, por alguna característica de su cuerpo, su genética y demás, sea fácil hacer el procedimiento en ella y sea difícil hacerlo en el resto de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Entonces, necesitamos, y de hecho el plan de estos científicos es repetir el experimento, tener más pacientes con diabetes mellitus tipo 1 que logran curar con este, básicamente, trasplante de células madre del propio paciente y ver si es replicable, si muchos pacientes logramos que tengan este mismo fenómeno, este mismo efecto con la ciencia que están mostrando en este momento los científicos chingos. Segunda duda súper importante. En este momento, la paciente está básicamente controlada de su diabetes mellitus tipo 1 y no tiene que aplicar sin insulina, pero no sabemos si estas células, que son células un poco sintéticas que se crean en un laboratorio, van a sobrevivir el resto de la vida de la paciente y van a tener todas sus funciones. Sería posible que, por ejemplo, en un año se deje de producir esta insulina y recibir más dosis de estas células beta-pancráticas sintéticas que se le están administrando. Duda número 3. La paciente, por diferentes razones de salud, ya recibía inmunosupresores, medicamentos que disminuyen su sistema inmunológico. Eso hace que, por supuesto, el sistema inmune no ataque a muchas de estas células, a pesar de que estas son células, en principio, de la propia paciente y que estas tendrían que ser resistentes, es decir, tendrían que tener inmunidad o tolerancia para que este inmune no las atacara. No sabemos si en un paciente con condiciones inmunes normales estos cambios que se les hacen a las células madre para convertirlas en células beta-pancráticas vaya a funcionar de la misma manera y, por supuesto, no vaya a tener ningún problema de rechazo. De manera que volvemos al tema de que más pacientes son necesarios para ver si este tema de inmunosupresión es un componente importante de por qué funcionó la terapia o, como debería ser, no necesitamos inmunosupresión para este tipo de tratamientos. Y, finalmente, la cuarta duda, si todo funciona, que es lo que estamos esperando, por supuesto, y que esto verdaderamente se convierta en una cura para la diabetes mellitus tipo 1, ¿qué tan rápido podemos hacer que se implemente en otros sitios del mundo? Por supuesto, para beneficiar a esta población con pacientes con diabetes mellitus tipo 1, que, de nuevo, aunque no es la del tipo más frecuente de diabetes, son pacientes que pueden tener un compromiso importante en su calidad de vida. Aunque no se revelan los detalles, sabemos que este grupo de investigadores lo que hizo fue someter a estas células del paciente a pequeñas moléculas en lugar de proteínas, que era con lo que antes se trataba de desdiferenciar estas células del cuerpo de la paciente. Y con estas pequeñas moléculas fue que lograron generar esta diferenciación hasta hacia células beta-pancréticas. De nuevo, todo esto son buenas noticias en el sentido de que, dependiendo de, al final, cuáles sean esas pequeñas moléculas, teóricamente podría ser más o menos sencillo replicarlo en otros sitios del mundo. Ahora, también quiero ser súper claro y manejar las expectativas. Ya quedamos que este es un tratamiento potencialmente curativo para la diabetes mellitus tipo 1. Este tratamiento también ya se intentó previamente, hace unos meses, en un paciente con diabetes mellitus tipo 2. Y, en efecto, el paciente lograba ya producir más insulina. Pero, por supuesto, sabemos, como lo mencioné al principio, que en la diabetes mellitus tipo 2 el problema no es que no haya insulina. Hay insulina, usualmente hay mucha insulina. El tema es que hay resistencia a la insulina. Entonces, este sería, de nuevo, un tratamiento básicamente curativo para pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Para pacientes con diabetes mellitus 2, probablemente no sea un tratamiento demasiado prometedor, demasiado bueno. Ya tenemos pacientes que se administran insulina. De hecho, en ocasiones, cantidades grandes de insulina. Entonces, tener una fábrica extra de insulina tal vez le beneficie a algunos pacientes, especialmente cuando ya está muy avanzada la diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, en la gran mayoría no tendría un impacto significativo en los tratamientos. Entonces, esto, por supuesto, para mantener las expectativas. Con todo esto, son muy buenas noticias. Esto nos muestra el gran potencial que tiene la ciencia, las ciencias médicas, y particularmente, en este caso, todos estos procesos genéticos de diferenciación celular y transformar células en pluripotenciales, es decir, que se puedan convertir en otro tipo de células y luego diferenciarlas, en este caso, a células beta pancreáticas. Entonces, de nuevo, muy buenas noticias. Es una gran luz de esperanza para los tratamientos de diabetes mellitus tipo 1 y el entendimiento, por supuesto, de toda nuestra capacidad para modificar la característica de nuestras células. Quiero agradecer a todos los que vieron hasta este punto del video, pero particularmente a los miembros del canal que nos permiten hacer este tipo de investigaciones. Por supuesto, pueden ver aquí en la pantalla el nombre de los principales miembros que nos apoyan con una donación mensual de uno o de dos dólares. Pueden ver los videos antes y aparte tienen otros beneficios aquí en el canal. Muchas gracias a todos ellos por permitirnos compartir el conocimiento de manera gratuita con todos los demás. Con esto terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!